Un saludote a todos los que están en la Premiere y un besote a los miembros del canal. Dejen su like y espero que les guste. Caída y ascenso. ¡Oh, por Dios! ¡Qué épico! Y mención especial al señor Host, ya que él hizo la rola, o bueno, no la hizo, sino implementó una canción custom buenísima. La van a ver en el segundo enfrentamiento, así que créditos a él por haber implementado esa rola. Les voy a dejar su canal de YouTube en la descripción. Y pues bueno, también un beso y un abrazota a este vato que se rifó, se rifó bien cabrón. A la banda los dejo, disfruten y nos vemos. ¡Pero mante! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, Shadow! ¡Oh, Fuya, Ya! ¡Oh, Shadow! ¡Gracias! 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 ¡ wel! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!